Asesino siniestro El Departamento de Estado va a enviar a un inspector Lo sé Mira ese que llega Tiene más libros que la biblioteca pública Quizás se los ha leído Pero podría ser el inspector federal Aunque lo fuera no hay peligro Es uno de los nuestros ¿No hay nadie aquí? Tú, ven Bienvenido a Tanston Lleva dentro mis libros Y ten cuidado Te he dicho que te hubieras cuidado, idiota Estos libros son importantísimos Si encontrara la tranquilidad necesaria Podría quedarme mucho tiempo aquí en Tanston En cuanto a tranquilidad no hay demasiada Pero es un pueblo magnífico para un abogado No me interesa ganar dinero Lo único que busco es un lugar tranquilo Depende de lo que entienda por tranquilo Digamos que un lugar donde no haya disparos Y la ley sea respetada No creo que se quede mucho tiempo, abogado Así, muy, bello Y la ley sea respetada ¡Suscríbete y activa la campanita! Han llegado los O'Hara. ¿Estás seguro? Sí, los he visto. ¿Los has visto? Sí. Yo no. Así que no vale. Los disparos me han avisado de vuestra llegada. Pero tened mucho cuidado. Creo que ya ha llegado el inspector federal. Me dijiste que llegaría uno dispuesto a cerrar un ojo. Sí, cierto. Pero no exageres. Venid y tened cuidado. ¿En serio? Eso quiere decir que si nuestro inspector no cierra uno, cerrará los dos. Pero para no abrirlos nunca más. Por favor. No. 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 ¿Puedo pasar? ¿Cuántas veces te he dicho que llames antes de entrar? Eres el dueño del salón, pero no el mío. Sin embargo, a mí me encantaría ser tu dueño. En serio, Consuelo. Te deseo tanto. Soy sincero. Porque yo te amo. Lo sabes. Ni tú ni tus hermanos sois capaces de quereros ni a vosotros mismos siquiera. Los tipos como tú no saben lo que es el amor. Y ahora fuera de esta habitación. Te lo ruego, Consuelo. Yo... Aparta las manos con las que mataste a mi padre. Te pido que no salgas hasta que el pueblo esté en calma. Ah, aquí está. El código lo pone claro. Ahora eres tú el que tiene que desvelar cuáles son tus intenciones. ¿Qué dices, Pedro? Ya he dicho las mías. No pagaré ni un dólar más. Creo que les conviene firmar. Los muchachos ya han agotado su paciencia. Adelante. Firme, firme aquí. Tres. 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 ¡Gracias! 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 ¡Eh! ¿A dónde vais? Han sido los Donovan. Devolvámosles la visita. ¡Vamos! 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 ¡Tomad! Llevad al viejo adelante y atad a los otros. 15 segundos para firmar la cesión. Está bien, firmo. Pero el juez no la validará. No te preocupes. De todos modos, no hemos sido nosotros los que matamos a tus hombres. Dame una pluma. El viejo se ha decidido. y de muchoscos. ¡Va las cavemos! ¡Vijaos mis pasos! Fijaros de... ¡Vva la de gente, de mis parlaces! ¡Va las convenciones! ¡Mrent fac vents! suyo. Yo firmo una declaración de haber visto a los O'Hara matar a esos hombres fuera del salón. Aquí está. Ahora lo menos que puede hacer es poner precio a sus cabezas. ¿Cómo cree que reaccionarán los O'Hara? No tiene importancia. Tiene un sheriff que tratará de apresarlos. No, lo matarán. Organícele un buen entierro y después piensa en nombrar a otro. Sabe que el Departamento de Estado ha enviado a un inspector para restablecer por cualquier medio la administración de la justicia. Lo sé y también sé que debería haber sido un médico. Pero usted, ¿cómo lo sabe? Eso no le interesa. Médico o abogado, el inspector llegará. ¡Vamos! ¿A dónde va, doctor? No soy doctor. Soy un inspector federal y debo llegar a Tanston. El enviado del gobierno ya ha llegado y es nuestro amigo. Ya puede renunciar al cargo. No diga estupideces y déjeme pasar. Ya es tarde. Si le gusta, hazlo regalo. No. No, por favor, Ryan. No puedes aceptarlo. Gracias. Y gracias también a usted. Adiós, inspector. Buen viaje. ¡Puedes quedarte con el reloj, Ryan! ¡Muchas gracias! ¡Te queda bien, hermanito! ¡Vamos! ¡Llega, Pedro! ¡Pero qué estoy viendo! ¡Mi hermanito! Muchacho, uno de estos días iré a relevarte al salón. Cuando quieras, Pedro. Allí no hay más que borrachos y bestias. No te hagas la víctima. Solo de pensar en las mujeres, aún no se le cambia la cara. Sí. Así que nuestro sheriff se lo ha tomado en serio, ¿eh? Hasta el punto de imprimir vuestras caras con la cifra de 10.000 dólares encima. ¿Solo 10.000 dólares? Sí, ya lo he visto. Pero el inspector no podía oponerse. No, no podía. La muerte de los Donovan ha complicado las cosas. 10.000 dólares. Miguel, el sheriff te ha menospreciado. Tienes razón, maldita sea. Ni que fuera un ladrón de gallinas. Dime, ¿te irás pronto? Sí, en cuanto me tome un trago. Bueno, hermano. Mañana iremos todos a Tanston. Prepara un río bien grande de whisky para nosotros y los muchachos. Sí, haremos un brindis. Para celebrar el funeral del sheriff. No, 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 no ¡Gracias! ¡Vamos a divertirnos! ¡Atadlo! ¡Y ahora paguémosle la recompensa! ¡Es bueno! ¡Vamos a divertirnos! ¡Es bueno! ¡Estos son mis diez mil dólares! ¿Satisfecho, Sheriff? ¡Y este es nuestro pequeño recuerdo! Ahora me toca a mí, amigo. Esta es mi firma. ¡Basta, muchachos! ¡Todos a casa! Han asesinado al último Sheriff. Ya lo he visto. Descanse en paz. Tienes que ocupar su puesto. ¿Yo? No. Solo soy su ayudante. No. Es la décima vez que te ofrezco la estrella y la rechazas. ¿No piensas en el aumento que te pierdes? No me importa nada el aumento, señor juez. Es mejor ser un ayudante vivo que un Sheriff muerto. No. 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 Whisky y una habitación ¡Bart! Maureen Estás irreconocible Qué hermosa te has vuelto Cinco años y pareces otra Tú sigues siendo el mismo Dame una botella No es de la mejor marca Pero todos lo bebemos Y nadie le ha disparado al pianista Yo tampoco lo haré ¿Cómo van las cosas? Sin muchas novedades Consuelo sigue aquí Pero ahora ya no es la dueña Dime una cosa ¿Dónde está mi hermano? Maureen ¿Dónde está? Bart Te lo ruego, contéstame Mira, ahí está Consuelo Pregúntale a ella Hola, Bart ¿Cómo estás? Ya sabes lo de tu hermano No Moril no ha querido decírmelo ¿Qué ha pasado? Ya no vive en el pueblo Se ha retirado a una cabaña Detrás de la colina del diablo Vive con una india Ya sabes lo que se piensa De eso por aquí Quiero una habitación Para esta noche En el primer piso Primera puerta a la derecha Dame la llave, por favor Buenas noches, señor ¿Quién es ese tipo? Alguien que ha pagado por adelantado una habitación Una vez pasados siete días Según dice el artículo 215 Juez Wilson El pueblo necesita otro sheriff Transcurrido ese tiempo usted asumirá toda la responsabilidad Llevo ya mucho tiempo en este pueblo Abogado Y sé que encontrar un sheriff no es una cosa sencilla Ni siquiera es fácil Es más En este punto diría que realmente es imposible Hubo un tiempo en el que sobrevivían varios meses Y el último apenas duró 24 horas Antes de ser asesinado Por favor La autoridad no se consigue en el acto Pero dejar Tanston sin sheriff Será sobre todo culpa suya Gracias De nada Así que no me queda nada más que presentar la dimisión No, 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 no Su dimisión sería efectiva únicamente transcurrido un plazo de 30 días Pero el sheriff debe ser nombrado mañana Artículos 39, 215 y 216 Aunque quisiera nombrarlo mañana Pasado mañana Tendríamos el mismo problema Mientras no sean eliminados los hermanos O'Hara En este pueblo No se quedará ningún sheriff Pero Visto que usted tiene pruebas de algunos crímenes de estos bandidos Podría intervenir directamente ¿Pero qué dice? Usted me sorprende, abogado Yo solo puedo ejercer mi potestad en la fase de instrucción Y únicamente después de que el sheriff haya detenido a los imputados Artículo 19, si mal lo recuerdo Cierto, no se equivoca Pero el artículo 110 Que prevé casos excepcionales Le da una total facultad para intervenir Oh, es verdad, abogado Weber Pero primero se debe establecer lo que se entiende por casos excepcionales Nueve sheriff asesinados Oh, ya Pero eso no es un caso excepcional Tampoco en Texas o en Arizona Los sheriff tienen una vida fácil Quizá no fácil Pero mucho más larga Dígame lo que me propone, abogado Miren el entorno, juez Alguien que pueda eliminar a los hermanos O'Hara Existe Doblo la apuesta No juego Yo tampoco Yo voy Estoy servido ¿Y yo? Doscientos por versimiento Los veo Escalera real De corazones Póquer de ases Nunca había visto algo así Mi escalera es hasta el as Con cinco ases Alguien hace trampa Qué extraño Parecía honrado Devuélvenos el dinero No te hagas el bondadoso Devuélvenos el dinero Os devuelvo plomo Quietos 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 No quiero líos en mi local Así que ya os podéis ir largando Por donde habéis venido He sido bastante claro He pagado por adelantado Solo por eso me quedo hasta mañana en este asqueroso lugar Despiértame a las seis con café Volveremos a vernos, bastardo Será un placer Adelante Pase Por favor, póngase cómodo Gracias ¿Qué desea? Si no molesto Quisiera tener cuatro palabras con usted Soy el abogado James Weber Y estoy en Talston Por motivos profesionales Y usted, perdone Si le parezco indiscreto Pero tengo una buena razón Para preguntarlo ¿Está aquí de paso? Sí Digamos que de paso ¿Por qué le interesa si no nos conocemos? Sé quién es usted ¿En serio? Así es Y sé de dónde viene Tengo algo que proponerle Pero es necesario que primero acepte la estrella de Sheriff Está loco Su propuesta no me interesa en absoluto Si es así, lamento la molestia Pero piénselo bien Dime ¿Vas a ir a buscar a tu hermano? ¡Vamos! ¡Sal, gringo payaso! ¡Te doy un minuto! Son los hombres de O'Hara Bart Tranquila ¡Vamos! ¿Quieres que volvamos al salón? ¡No te hagas enlisto, canalla! Un momento, Bart Collins Déjeme pasar, juez Tengo prisa Has matado a tres hombres Sabe muy bien cómo Si no lo hubiera hecho yo Lo habrían hecho ellos Eso no se puede probar No encontrarás a nadie que testifique a tu favor y en contra de los O'Hara Quiero hacerte una propuesta, Collins Veamos qué me propone Sígueme Un triple homicidio podría costarte 15 años de trabajos forzados Te ofrezco la libertad a cambio de que aceptes la estrella de sheriff Por favor No es un cambio ventajoso Porque un sheriff no vivirá aquí más de 15 años Sí, es cierto Pero hablas de un sheriff profesional, Collins En cambio tú te he reconocido rápido Eres un pistolero y sabes cómo defenderte Tienes una mano firme y veloz Justo lo que se necesita para acabar con los O'Hara Bebe No Prefiero la prisión y un juicio normal No quiero meterme en los problemas de este pueblo Reflexiona Podrás matar y enriquecerte legalmente Mira esto Uno de los O'Hara vale 10.000 dólares Piénsalo Bien Acepto Pero antes quiero un anticipo de al menos 5.000 dólares Está bien Aquí los tienes Volveré a cobrar el resto Cuento con ello, Bart Pero... Este es capaz de acabar con ellos Eso habrá que verlo Ya tengo la estrella de sheriff ¿Cuál es su propuesta? Bien, me satisface comprobar que es razonable Tengo un plano que puede convertirle en el dueño de al menos el 50% de estas tierras Pero no podemos hablar aquí Estas paredes se escuchan ¿Por qué se preocupa tanto por mí? ¿Qué quiere a cambio? No sea impaciente Ahora brindemos ¿Qué se celebra? Mi nombramiento Bebe con nosotros ¿Por qué no? Deberías invitar también al sepulturero Los sheriff mueren rápido en este pueblo ¡Llega Ramón! Hola, chico ¿Cómo te van las cosas? ¿Te has convertido en un forastero? No es fácil verte caer por aquí Bart ha aceptado esta mañana la estrella de sheriff ¿Y de qué te preocupas? No supondrá ninguna molestia No se atreverá a meterse con nosotros No es estúpido Sabe muy bien por dónde sopla el viento Te equivocas Ya he aceptado un adelanto por tu recompensa Buscaremos el modo de darle una lección ¡Llega Pedro! ¿Lo ves? Es muy sencillo Ahora prueba tú No acabo de entender cómo lo haces Mano fuerte y ojo de águila Vamos, inténtalo Muy difícil para mí Nunca lo conseguiré De acuerdo, yo te ayudo Déjame Primero Pon el arco recto Después lo coges con esta mano Apuntas a la calabaza Y tiras Soy incapaz Vamos, darle una calabaza en mi tribu Es un juego para niños de cuatro años ¿Y esto lo hacen los niños de cuatro años? Sí Pero de noche Por el día le aciertan hasta una fresa A ver si me coges ¿Dónde te crees que vas? Ven aquí Ven aquí Ahora verás No huyas Está muy bueno Delicioso ¿Por qué quieres aprender a hacer la comida de los blancos? No me digas que también esta carne son capaces de hacerla a los niños de cuatro años en tu tribu Sara, ¿qué te pasa? ¿Por qué no comes? ¿Qué te ocurre, Sara? Tengo miedo ¿Miedo de qué? De perderte Estoy segura de que un día te cansarás de este exilio al que te han condenado los blancos Sara, soy yo el que quiso irse del pueblo Solo te dejaré Cuando nuestras almas sean llamadas a los grandes pastos para estar juntas en las verdes colinas de Manitú Oh, Peter Espera, Peter, un momento Primero deja que me prepare Acuéstate, ahora voy yo Está bien Pero date prisa Te espero Sara ¿Has acabado? Enseguida En un minuto estoy lista Sara, ¿qué significa esto? Es que ahora tienes vergüenza Una tradición india contra los malos espíritus El que tiene esposa soy yo, no los malos espíritus Por favor, Peter, no te levantes Atraería la desgracia Tengo un mal presentimiento Sabes que estoy dispuesta a hacer cualquier cosa por ti No, Sara Has de renunciar a esas tradiciones Debes comportarte como una mujer blanca Espíritus malignos Aquí me tienes Ya estoy lista ¿Eh? Oh, no ¿Pero qué te has puesto? Pasas el día medio desnuda Y en la cama te presentas vestida Pero acabas de decirme que debo comportarme como una mujer blanca Sí Pero de día, no por la noche Oh, Peter No te preocupes No me importa que no te conviertas en una blanca Ni a mí que no aprendas a disparar flechas Cuidado con el cuchillo Está afilado No tengas miedo Me haces daño No seas quejica ¿Es esto necesario? Prefiero tenerlo largo No muevas la cabeza ¡Eh, Peter! ¿No me presentas a tu mujer? ¡Bart! Es mi hermano ¡Eh, Bart! ¿Qué se te ha perdido por aquí, eh? Sara, mi mujer Una hermosa esposa Enhorabuena Lo que no entiendo Es que te impidió seguir viviendo en el pueblo Dos motivos El primero es que los O'Hara se quedaron con mi casa ¿Y el otro? Ah, sí Lo entiendo Claro Pero de ahora en adelante van a cambiar las cosas Lo primero será recuperar la casa ¿Estás hablando con el sheriff? Bart No debiste aceptar esa estrella Aquí, los sheriff No duran más de una semana Me bastará Con tres días Pero no se les ofrece nada a los huéspedes en esta cabaña Sí Ven, pasa Adelante Perdone si la molesto a estas horas Pero sé que es amiga de Bart Y debo advertirle de lo que están tramando los O'Hara ¿Cómo ha sabido que quieren matarlo? Yo sé muchas cosas Está bien, abogado, se lo agradezco Advertiré a Bart en cuanto regrese al pueblo Debe hacerlo pronto O será demasiado tarde Esté tranquilo, sé dónde encontrarle Enviaré a alguien para que le avise Cuente con ello Morín Ve a la cabaña de Peter Y dile a Bart que no se mueva de allí Los O'Hara vienen hacia aquí para matarle Ten cuidado Podría ser peligroso Debes tener los ojos bien abiertos Tranquila Un momento Dile también que el abogado Weber Me ha advertido de esto De acuerdo ¿Qué ocurre? Disculpe, señorita Tenga esta pistola Sé perfectamente a dónde va Y creo que puede serle muy útil Créame Gracias ¿Mom? Por favor, no pueden serle örno El poder es necesaria Sí, sub&&%&%&&%&%&%&%&%&%&'%&%&%&&%&%&%&%&%&&%&%&%&x&%&%&%&%&%&%&%&%&&%&%&%&&%&'...%&%&%&%&%&%&%&arda Ah, hola, abogado. Hola, ¿y el juez? Vuelva más tarde. Estará aquí en una media hora. No me parece buena idea. Bueno, si lo prefiere, puede esperarle aquí. Eso está mejor. Podría llegar en cualquier momento. Aunque, si lo prefiere, puede ir a buscarle. Ah, estupendo. Le esperaré aquí. No, no. ¡Vamos, buscad a esa carroña! ¡Quiero su estrella como recuerdo! ¡Hola, señor juez! ¡El sheriff ha desaparecido! ¿Lo habéis buscado bien? ¿Dónde se habrá metido ese maldito? Sabemos dónde está. ¿Dónde? Con su hermano en la colina del diablo. Reunióos todos en la colina del diablo. Será una fiesta divertida. ¡Vamos! Lo hice por ella. Para evitar problemas. Decidí instalarme aquí. ¿Has comido bien? Sí. En general, no me gusta la comida india, pero esto está delicioso. Gracias, pero no es comida india. Trato de aprender las costumbres de las mujeres blancas. Haces mal. Continúa siendo tú misma. Eres fabulosa. Gracias. Bueno, debo ocuparme de mi caballo. Espera, ahora mismo lo hago yo. Tú mientras, tómate el café. Sí, claro. Este café está excelente. Gracias. Pero ahora sí que debo ocuparme del caballo. Que no. No te preocupes. Ya te he dicho que el caballo es cosa mía. Tú descansa. Estarás agotado. Está bien. Le haré compañía a Sara. Vuelvo enseguida. Quieto y no hagas ruido. Encargaos del otro. ¿Eres feliz con Peter? Hasta enloquecer. Estoy contento. Peter se lo merece. Pero hablemos un poco de ti. Dime, ¿estás casado? No. Y no pienso estarlo. Haces mal. Un hombre siempre necesita a una mujer que se ocupe de él. Tras la muerte de mi madre, ninguna mujer ha sido capaz de ocuparse de mí. ¿Qué hará Peter? Iré a echarle una mano a Peter. ¡Qué hará Peter! ¡Ayuda! ¡Ayuda, Mark! ¡Ayuda! Tira la pistola y no te muevas, Collins Si tienes aprecio por la vida de tu hermano y tu cuñada Está sonando tu campana, Sheriff Lleváoslos de aquí, Rodríguez, ocúpate tú Y ahora, Sheriff, ¿cómo vas a acabar tu petulante discurso? Ya no tienes nada que decir ¡Suscríbete tú! ¡Aplausos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Bastardos! No! ¡No! 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 ¡Dejadme! ¡Dejadme! ¡No! Aún nos queda algo por hacer. ¡Vamos! ¡Dejadme! ¡No! ¡No! ¡Soltadme! ¡No! 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 ¡Dejadme! ¡Dejadme! ¡Qué bien había elegido ese cerdo de gringo! ¡No! ¡No! ¡Por favor, dejadme! ¡Quietos! ¡Aquí soy yo! ¡Por favor! ¡Por favor, dejadme! ¡Quietos! ¡Es mi turno! ¡Ven aquí, India! ¡Te gusta! ¡No te olvidarás de los hermanos, Amar! ¡Tanta, tanta, tanta! ¡Piter! 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 ¡No! ¡Piter! ¡Piter! ¡Se viene aquí! ¡No! ¡Puta! ¡Por favor, dejadme! ¡No! Te he dicho que te quedes ahí, bastardo. No estás invitado a esta fiesta. ¡No! ¡Vamos! ¡Prendamos fuego a la cabaña! ¡Sí, buena idea! ¡Vamos, chicos! ¡Que arda todo! ¡Pieter! Amor mío. ¡Pieter! 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 Pronto, nuestras almas están juntas en las verdes colinas de Manitó. Amor mío. Sara, tenemos que salir. No. Quiero quedarme con él. Déjame. Quiero morir. No. Debes vivir. Tenemos una cuenta que saldar. ¿Para qué te han servido las intrigas? Tu amiga Morin está muerta. Y tu sheriff ha recibido lo suyo. ¿Qué quieres decir? ¿También le habéis matado? Digamos que ha recibido una lección que no olvidará fácilmente. Dejará de hacerse el héroe. Así, ya no podrá ayudar a nadie. En cuanto a ti, no te preocupes. Nadie va a molestarte. No me preocupo. Nadie me molesta más que tú. ¡Qué honor! Hasta esta noche. Lleva una botella a esa mesa. Ven aquí, preciosa. ¡Tú, pequeña, cariño! ¡Ven aquí! ¡Ja, ja, 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 Y es mi mujer, así que no me obligues a usar la fuerza. ¿Está claro? Vamos, suéltala ya. Qué risado. Tú lo has querido. Toma. Y esto es para los dos. Te voy a destrozar. Vete arriba. ¡Vamos! 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 ¡Enseñamosles cómo se hace! Soy yo, no tengas miedo. ¿Los O'Hara? Pronto estarán totalmente borrachos. Hasta luego. ¡Abre! 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 ¡Abre o tiro la puerta abajo! Puedes tirarla, si quieres, porque no seré yo quien te deja entrar. ¡Gracias! 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 ¡Zorras! ¿A dónde vais? ¡Venid aquí! ¡Aún no ha terminado la fiesta! ¡Eh! ¿A dónde vais? ¿Por qué os habéis escondido? ¡Eh! ¡Venid aquí! ¡Eh! ¡Zorras! ¡No! 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 ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No, no, no, no! Ha sido la India. Vamos, por aquí. Ha sido la India. ¡Quiero a Collins y a esa India! Espera. No es el momento. ¿Los habéis encontrado? ¡Nada! ¿A qué esperan para cogerlos? ¡Se han ido por allí! ¡A por ellos! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos! Así que aún no les habéis encontrado, ¿eh? ¡Malditos! Miguel, ¿qué hacemos? Solo podemos hacer una cosa. ¡Raptar a Consuelo! Para que el sheriff sepa que la tenemos en nuestro poder. Bien. No se hable más. Estoy listo. Yo también. No será fácil. Eso creo. Lo conseguiremos. ¡Vamos! Haremos todo lo posible. ¡Abre! Escúchame bien, putita. Tienes tres minutos para vestirte. ¿Pero qué pasa ahora? ¿No os bastó con matar a mi padre que ahora queréis acabar tan bien conmigo? ¡Sucio bastardo! ¿Qué quieres? ¡Levántate! ¡Y ponte ese vestido! ¡O te llevaré desnuda! ¡Rápido! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Viejame! ¿A dónde me llevas? ¡Ay! ¿Qué vais a hacerme? Cierra el pico. Pronto lo sabrás. ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Pero aún no ha vuelto el juez? Lo...lo...lo siento. Puedo ir a buscarle. Usted acomódese. Bueno, está bien. Lamento dejarle solo en el despacho. Soy de la casa. Bien. Y ahora quiero que me lo cuentes todo. ¡Vamos! Responde. ¿Dónde está tu sheriff? ¡Vamos! ¡Habla! ¡Vamos, maldita sea! ¡Habla de una vez! ¡Habla! ¡Habla! Te dejo en sus manos. Miguel sabe hacer hablar a las estatuas. Te espero en el rancho. Con el sheriff y la india. Muertos, naturalmente. ¡Hasta la vista! Voy a preparar una digna acogida para tus amigos. Pero no te preocupes. No olvidaré retomar nuestra discusión. ¡Vosotros dos! ¡Conmigo! ¡Habla! 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 ¿Por qué no he registrado las propiedades en el último mes? He preferido no dejar solo al serifa en el pueblo. Era muy peligroso y para registrar las actas debidamente debería sentarme al menos dos días dejándolo solo con los O'Hara. Y ya que los O'Hara también podrían morir un día u otro, no registrando las propiedades, llegado el caso, es como si no se hubieran comprado. ¿No le parece, juez Wilson? Abogado, al menos quedaría uno. Ramón, el propietario del salón, es uno de ellos. También podría sucederle algo a él. Este es un pueblo peligroso. Ya se lo advertí cuando llegó. Pero Ramón es un tipo tranquilo, al que solo le interesan las mujeres, abogado Weber. Y sobre todo las de los demás. No acabo de entender a dónde quiere llegar, abogado Weber. Su interés por este despacho y este pueblo no está nada claro. Está clarísimo, señor juez. Y me ha entendido perfectamente. Si quiere insinuar que tengo algún asunto turbio en mi despacho, no se lo permito. No he pedido su permiso y no lo he insinuado. Lo afirmo claramente. Y puedo probarlo. Toma, bebe. Sal de aquí. Yo me encargo de la muchacha. Entiendo. Quieres estar a solas con ella. No estés impaciente. Miguel llegará pronto. Y cuando llegue, nos encontraremos... ...con tu querido sheriff. Podrás verle por última vez. ¿Cómo puede una chica como tú pensar en casarse con un sheriff? Si puede elegir a su hombre entre los hermanos, O'Hara. ¿Qué me dices? ¿No respondes? ¿No estás de acuerdo o es que no agradeces... ...mi compañía? ¡Cadroña! ¡Ahora verás! ¡Bart! ¡Quieto! Eres el mismo bastardo de siempre. Ahora saldaremos nuestra cuenta. ¡Gracias! 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 ¡Cuidado, Bart! ¡Consuelo! ¡Consuelo! ¡Traedla ahora mismo! ¡Rápido! Bien, jefe. ¡No está! ¡Buscadla, idiotas! ¡No puede haber desaparecido! Oh, my God! ¿Dónde está? Se ha esfumado. No hemos podido encontrarla. ¡Malditos inútiles! ¡Rápido al rancho! ¡Malditos inútiles! ¡Malditos inútiles! ¡Malditos inútiles! Toma, muerde esta correa, te ayudará. Aquí está. ¿Te he hecho daño? Un poco. ¿Las mujeres blancas son como yo? Bueno, tienen un poco menos de valentía, pero un poco más de ropa. Descansa. Iré a saldar mi deuda con Pedro y Miguel. Espérame aquí. No, voy contigo. Necesito hacerlo. Te avisaré antes de salir. Ahora descansa. Pero no siempre puede ser así. El sheriff es responsabilidad suya y de sus hermanos. El sheriff morirá pronto. Mis hermanos le están buscando. Sí, pero podría no hacerlo. Es imposible, lo sabe. No estaría tan seguro. Si no lo hacen ellos, le mataré yo. Dame un trago. En este caso, el abogado tiene razón. Cuando el sheriff vuelva, yo me enfrentaré con él y, naturalmente, vosotros le cogeréis por la espalda. ¿Está claro? Sí, claro. Brindemos por el exerif. ¡Llega Miguel! ¿Dónde está Ryan? Está muerto. Ha sido la India y su amigo el sheriff. ¡Malditos! Seguramente vendrán hacia aquí. Vamos a prepararnos para recibirles. Y veremos si, esta vez, el cerdo del sheriff y su india son capaces de salvarse. ¡Oh! 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 ¿Tienes un cigarrillo? ¡Oh! 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 No, no, no. ¡Mirad! ¡Esto es cosa del cerdo del gringo! ¡Vamos! ¡Vamos a por ellos! Por aquí. ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Alto! ¡Hijo de puta! Uno. Dos. Y tres. ¡Maldita sea! ¡Cogedme a esa zorra india! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos! ¿A dónde vais? ¡Quietos! ¡Esperad! ¡Esperad! ¡Malditos cobardes! ¡Volved aquí, malditos perros! ¡Gracias! ¡Mis ojos! ¡No veo nada! ¡Maldita sea! ¡Maldita zorra asquerosa! ¡India! ¡Oh, mis ojos! ¡Mis ojos! ¡Maldita! ¡Gringo! ¡Gringo, hijo de puta! ¡Gringo, te odio! Retén arriba al abogado Weber. De acuerdo. No dejes que se mueva bajo ningún motivo. Y esta, señor juez. Son las pruebas que le había prometido. Un juego de niños es el suyo. Un juego en el que yo también participaré. Bastará con cambiar el nombre del comprador, no habrá problema. ¿Cómo han podido caer esos documentos en sus manos? Legalmente no, por supuesto. Pero en este asunto nada lo es. Ya basta, Wilson. Tache su nombre y cámbielo por el de Mark Collins. Pero, ¿por qué no llegamos a un acuerdo? Podríamos repartirlo al 50%. No, yo no reparto. No, yo no. No, yo no. ¡Gringo, hijo de puta! ¡Gringo, hijo de puta! ¡Gringo, hijo de puta! Si le interesa saberlo, comencé a sospechar del truco cuando descubrí que los ojaras son analfabetos. Rápido, juez Wilson. Tengo los minutos contados. O mejor dicho, los tiene usted. No. No. ¿Por qué no? ¡No! ¿Por qué no? No. 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 de la barma. ¡Cuidado! Esta campana también suena por ti, Ramón. Lo ha logrado. Enhorabuena. Pedro y Miguel te están esperando afuera. Ahora te toca a ti, Ramón. No tienes salvación. Perdóname, pero me ha retrasado. Nos veremos pronto. ¡Gracias por ver el video! Muchas gracias, abogado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga! ¡Gracias! Abogado James Weber, debo agradecerle que me haya salvado dos veces en pocos minutos. Le debo la vida. Mejor será que hablemos de negocios, mi querido sheriff. Tenga, la restitución de las tierras, incluidas las de su hermano, con sus debidos intereses, naturalmente. Vaya, me parece que debo darle las gracias una vez más. Danos de beber. ¡Eh, gente! ¡Amigos! ¡Venid a ver lo que han hecho con los O'Hara! ¡Por fin alguien se ha empleado a fondo con ellos! Tengan, sírvanse. Por el final de los O'Hara. ¡No, Sara! ¡Espera! El abogado es un amigo. Amigo de todos. Amigo de la ley, de las hermosas mujeres de Dunstan y también suyo. Ahora quisiera marcharme, sheriff. Creo que no. Aún soy el sheriff y lo seré hasta el final. Abogado James Weber, le arresto por el asesinato del juez Wilson. No trate de hacer estupidez, eso se arrepentirá y le confisco esos libros. Muy bien. Ahora sígame, abogado Weber. Oh, no es el momento de que se haga el listo conmigo. Lamento que no pueda contar con mi reconocimiento. Gracias. Las esposas. Ahora puede ejercer tranquilamente de sheriff y devuelva estas tierras a sus legítimos propietarios. Bien, gracias, Bart. ¿Volverás? No lo sé. Conduciré al prisionero ante el juez de Canyon City, donde me espera un asunto importante. Y después ya veré. Hasta pronto, Bart. Bien, lo dejamos aquí. La comedia ha terminado. Hemos sido dos excelentes actores. Parecías un sheriff auténtico. Y tú, un verdadero abogado. ¿Por qué has rechazado las tierras? Prefiero la mitad del dinero del juez. Lo tienes, ¿verdad? Eres el mayor hijo de puta que he visto en mi vida. No hay�acosbróneos. ¡Volverá sabe que les da morren! ¡Ap пользовatina! ¡Volverá! ¡Volverá! Chileomite el serene. Ya si. Están haciendo un saludo. ¡Volverá! El mayor major del juez en su proceso deacaktancia. Tratarás de una inferiade. Lo AUTOMPERckeca ¡Gracias!